Bueno, yo quiero saber, ¿qué ustedes quieren escuchar de ese recritorio? El aguacate. ¿El aguacate? El aguacate. El aguacate. El vitamínico. Ese es el pasillo prodigio, ¿no? El pasillo prodigio. El viagre ecuatoriano. Es el viagre ecuatoriano, el aguacate. Para todos ustedes. ¡Ven a que se viene! ¡Bravo! ¡Bravo! Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi sol bailando y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi sol bailando y mi ilusión. ¡Ven a que los mares me dispone! ¡Gracias por ver el video!